Y regresamos aquí a nuestro programa ¿Ya? ¿Dónde te sabía? Ok, esta canción a mí me encanta Se llama Le Pido al Cielo Cada canción forma como parte de un capítulo De mi vida Y Le Pido al Cielo Regreso un poquito a ese sonido 6-8 Que me siento muy identificado ¿Qué es 6-8? La gente dice Es esa balada que hace Que es como que va marchando Y yo he tenido muchas canciones Escribo muchas canciones en ese ritmo Canciones como No me voy por vencido Como aquí estoy yo Como gritar Respira Son canciones que son 6-8 Y son sabrosas para tocar en la guitarra Y para cantar con mucho sentimiento Y Le Pido al Cielo Ocupa ese espacio en el disco Desavalada Cortavena Producida mucho más moderna Pero con mucho sentimiento Y con mucho amor Y me encanta Me parece que es una canción Que la disfruto Cuando la canto mucho en vivo Me la vivo mucho Y quiero que la escuchen Y ojalá y le escuchen Le Pido al Cielo Tivo Y para el Cielo Y el Cielo